Hacemos una cosa, se llega a 25.000 likes y hacemos una entrevista a tres, yo y los dos managers, así lo conocéis. Bienvenidos, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Y yo que me alegro. ¿Eh? ¿Hoy qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada hoy. Hoy hay muchos comentarios que quieren saber qué es pino, qué no es pino, qué hace, qué no hace, qué hace. Y hoy vamos a hacer un formato diferente, ¿sí? Hay un periodista aquí muy famoso, muy famoso aquí en la pizzería, que es mi hijo, que hará preguntas y yo contestaré. Sareíamos 50 cosas sobre mí, más de 50 cosas sobre mí, en un formato diferente. ¿Lo entiendes? ¿Habéis capido? Es la pregunta que yo contesto, rápido. El primero que me sale yo contesto, nada a pensar. Pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta. Así es más natural. Seguramente será un video muy cortito. Cuando los videos son cortos se cofre poco, me da igual, porque el dinero no es todo en la vida. Mucho dinero es importante. No es que ha hecho una vida spiracolata, no. Una vida normal. Yo no sé qué coño le importa de mi vida. Empezamos, va. Nombre. Giuseppe. Apellido. Prestanizzi. Apodo. Pino. Edad. 56, 56. Aún no lo he dicho así. Un poco. ¿Cómo pensamos? Fecha de nacimiento. 14,11,63. Nacionalidad. Italiana. Peso. 92. Altura. 1,76. ¿Cuánto te mide? Bastante grande. Profesión. Pizzero. Hobby. Muchos. Fútbol. Tennis. Paddle. Far un cazzo. Sofá. Cama. Estado civil. Divorciado. Estudios. Mucho. Poco. Poco más bueno. ¿Cómo te describirías en una palabra? Gilipollas. Color preferido. Negro. Número favorito. 17, 17. ¿Hijos? Uno. ¿Eres virgen? Por el culo, sí. ¿Cómo fue tu primera vez? Bien. ¿Cuándo fue tu última vez? La semana pasada. ¡Mas va a cagarle! Deporte favorito. Fútbol. Posición. Delantero. Promedio de goles. 7 cada partido. Equipo favorito. Inter. Jugador histórico favorito. Ronaldo el Gordo. Jugador actual favorito. Varela. ¿Eres de izquierda o derecha? Del medio. Bebida favorita. Birra. Comida favorita. Spagueti al pomodoro. Plato que mejor se te da. Spagueti con atún. Abrir una lata de atún. Es lo mejor que hay. Abrir la lata y viva. ¿Mar o montaña? Mar. ¿Dónde vives? Barcelona. ¿Hace cuánto que estás en España? 32 años. ¿A qué edad empezaste a trabajar? A los 14. ¿Tu primer trabajo? Barman. ¿El trabajo que más te ha gustado? Barman. ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta? Un cazzo. Gasto todo. ¿Cuánto tienes en patrimonio? Mucho. ¿Coche o moto? Coche. ¿Qué coche tienes? Un XM5 de la Mazda. ¿Qué coche te gustaría tener? Un Porsche. ¿Primera masturbación? A los 10 años. ¿La última? Esta mañana. ¿Pelicula favorita? El Padrino. ¿Serie favorita? Colombo. ¿Tatuajes? No. ¿Te gustaría alguno? Sí. ¿Dónde? Aquí. ¿En qué? Uno Scorpione. ¿Pircing? No. ¿El sitio más raro donde lo has hecho? En un tren. Entre un vagón y el otro. La cosa rápida. Pim, pam, vía. Dos golpes y vía. ¿Tu pose favorita? A Pecorina. Mirando Cuenca. Con hostia. ¿Ciudad que te gustaría visitar? Sevilla. ¿País que te gustaría visitar? España. ¿Dentro de cuánto te jubilas? Diez años. ¿Cuándo cerrarás el canal? Cuando me salen los cojones. ¿Gracias a YouTube follas más? No. ¿Te arrepientes de haber empezado en YouTube? Sí. ¿Te molesta ser famoso? Sí. ¿Has pegado algún suscriptor? No. Por el momento no. ¿Has pegado algún hater? No. Me da igual. Me río. ¿Pegarías algún YouTuber? No. ¿Mandarías a tomar por culo algún YouTuber? Sí. ¿Con el que has grabado? No. ¿Qué YouTuber te ha caído mejor? Ibai. ¿Qué YouTuber te ha caído peor? No quiero que te ofende nadie. ¿Te irías a Andorra? A vivir. No. ¿Quién de los dos managers es más gilipollas? Los dos. 50%. ¿Quién de los dos curra más? Los dos. Nada. No hacen nada. ¿Eres tan gilipollas como en YouTube? Peor. ¿Cantante favorito? Adriano Celentano. ¿Género musical? De todo. Depende del momento. ¿Grupo favorito? Queen. ¿Cuándo haces el amor que te gusta? ¿Cuándo te gustaría escuchar? La tía que chiglia mucho. Y aparte el pavarote. Es una buena combinación. Con te yo tromberá con te. ¿Fumas? Sí. ¿Marihuana? No. ¿Has probado? Sí. ¿Otros estupefacientes? No. ¿Coca-cola o Pepsi? Coca-cola. ¿Colacao o Nesquik? Nesquik. ¡No! 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 ¿Colacao! ¿MacDonald o Burger King? McDonald's. ¿Te le pizza o dominos? ¡Vamos a la puta chica! ¡Vamos a la puta! ¡Vamos a la puta chica! ¿Pizza con pinna o no? ¡Vamos a la puta chica! ¿Pizza con pinna o barbacoa? ¡Barbacoa! Fara schifo a todos los dos para decirlo. ¿Cuándo comerás la pizza con pinna? Un milión de suscriptores. ¿Cuándo harás una pizza con pinna? A un millón de suscriptores ¿Cuándo harás una pizza barbacoa? A un millón y un suscriptores Dos millones Apple o Samsung? Apple Nike o Adidas? Nike 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 ¿Culo o teta? Los dos Abundantes ¿Buen cuerpo o cara bonita? Cara bonita ¿Simpática o buen cuerpo? Simpática Buen cuerpo ¿YouTube o trabajar en la pizzeria? Youtube Me divierto ¿Dónde ganas más dinero? ¿YouTube o pizzeria? Pizzeria Por el momento ¿Estás pensando en abrir más pizzerias? No Con una ya tengo bastante ¿Has tenido otros negocios aparte de la pizzeria? Si ¿Cuáles? Bar Heladería ¿Están abiertos? No Me han dicho a tomar por culo la serre ¿Qué socios son más pesados? ¿Los de la pizzeria o los del Youtube? La pizzeria ¿Dejarías la pizzeria por Youtube? No ¿Tienes animales? Si ¿Gato o perro? Los dos ¿Eres más de gato o de perro? El perro Me escucha más ¿Qué perro tienes? Un Yorkshire Terrier ¿Qué raza de perro es tu preferida? El pastor alemán ¿Cuándo te jubiles, dónde te irías a vivir? A Vilafranca del Penedés ¿En medio del campo? Sí ¿Con tu huerto? Sí Y dos gallinas Un macho o una hembra Hacemos una cosa Hacemos una cosa Se llega a 25.000 likes Leak Hacemos una entrevista Quiere decir que vi ha gustado Hacemos una entrevista a tres ¿Qué coño grava pero? Ah, grava solo Comprar ropa, comprar pizza ¿Eh? ¿Más compras? Ya lo sabía Inutile Soy monótono Y repetitivo Pero hay que mover la mierda Si no la mierda se hunde Hay que removerse Hay que recordar Siempre recordar ¿Por qué ha encendido la luz? ¿Por qué ha encendido la luz? ¿Por qué ha encendido la luz? Para ver si estaba apagada Es que... Seguimos en Instagram En Twitter En Caz, 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 Caz En Caz En Caz1 Y por la calle no Por la calle no ¡Caz, Caz, Caz, Caz Basta, eh Prosecco Al mediodía va Hoy me he bebido media bottiglia de cava Y te la bebí todo un terrestre